ya en el monstruo ven a buscar que sea hora no salga que sea hora no puede salir quien soy? por aquí con malanguilla haciendo chivos a ver el chivito mi señor mira la viuda que guarda peo tiene la viuda está buscando un cielbo no aparece esa es la que lo dice de la patrona que está pasando hambre la capital un palo los pies cruzaron no da mucha comida papá el chivito que le voy a dar con yuca mamá hoy vamos a ver de quién si ustedes no quieren comer yo voy a comer dime el cabo cómo vamos el chivo el chivo ya está cocinado el cuchillo patrón usted está pegado con la policía este es el hombre cabecote este es el hombre de Villacerro Priscila ve Marleni la leña se quedó ¿cómo va a ser? ya no venía ¿qué? eso es un hombre hola mi amor bello vamos a un hombre patrón nos vamos ahora yo ¿eh? ¿qué? está bien no se despegue 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 no se despegue